¡Viva y amor! ¡Viva a todos! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? Bienvenidos a C9 a las 9. Me escucho muy fuerte. No sé si acá en el estudio, hermano. Esto es energía, mamá. Hola, María. ¿Cómo te va? Hola, gente. ¿Cómo les va? Es que esa energía hay que tener en esta jornada de viernes. ¿En dónde? ¡Uh, Gina, María! ¡Uh, Gina! ¡Mete la ropa! Mamá querida, qué complicado va a estar el día. Me voy a bajar más porque más se me escucha. Sí. Ahí te voy a arrapar. Totalmente. Silencio. Mute. Che, qué complicado el clima. Complicado, Marcelo. Si viene una intensa lluvia en distintos puntos, ya vamos a compartir los datos que nos marca la dirección de meteorología. ¡Qué semanita que estamos cerrando, eh! La verdad que sí. El tema de los camioneros reunió un clave a las 10 de la mañana. Es decir, mucho para hablar hasta las 11 y media. Vamos a compartir ya los datos. Ahora sí, Mikey. Ahora sí, cerrame. Ya te estaba sacando. ¡Chao! Ya compartimos los datos que nos marca la dirección de meteorología. 22 grados. La temperatura actual, la sensación térmica también es de 22 grados. La humedad, 79% y se siente esa presión. El viento sopla a 13 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar en el transcurso de esta mañana? Hay probabilidad de lluvias con una mínima de 19, una máxima de 26 grados cerca del mediodía. Para la tarde también, con una mínima de 26 y una máxima de 29 grados. 85% es la probabilidad de lluvias. ¿Y qué va a pasar en la noche? Vamos a tener un leve descenso con una mínima de 21 y una máxima de 25 grados. ¿Les parece? Si vamos también al pronóstico extendido, así organizamos tranquilamente el fin de semana. Para mañana sábado, una mínima de 19 y una máxima de 27 grados, con probabilidad de chaparrones. Para el domingo, una mínima de 23 con una máxima de 32 grados. Ya para el lunes, una mínima de 24 con una máxima de 33 grados. Y para el martes, una mínima de 24 con una máxima de 34 grados. Tensión en las rutas con el posible cierre de los tramos por parte de los camioneros. Y hay cinco detenidos, Amalia. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Nata Cáceres. Está ahí desde el Palacio de Justicia. Habla la abogada, aparentemente, de uno de los detenidos. Nata, contigo. Vamos a acreditar la viabilidad. Gracias, Amalia. Y está hablando la abogada de los cinco camioneros. Estamos hablando de la abogada Miriam Fernández. En que ellos van a pedir una audiencia de revisión de medidas. Escuchemos lo que usted dice. Porque también son de casos recursos. Señora, en vivo en directo para C9N, en relación al pedido que presentan ahora de revisión de medidas, ¿qué ofrecen ustedes? Bueno, con relación al pedido de revisión de medidas cautelares, vamos a estar ofreciendo nuevas cauciones reales con los documentos acreditantes que avalan el respaldo de esas cauciones, los certificados de condiciones de dominio, las tasaciones actualizadas, los títulos de propiedad. Y están presentes por aquí todos los fiadores también para hacerse cargo de esas fianzas. Sumado a eso también vamos a agregar nuevos elementos. Hay notas de pedidos de permiso y desvinculación de los gremios de estas personas líderes. De modo tal de que ellos nada que ver ya tengan con toda eventual movilización que se está haciendo en el momento. Doctora, usted llegó a hablar con sus defendidos. ¿Quién los convoca a ellos al Ministerio del Interior? ¿Los convoca el Ministro? ¿El propio Ministro? Sí, señora. Los convoca el Ministro y eso nosotros vamos a aprobar fehacientemente con las pericias de aparatos telefónicos porque esa convocatoria se realizó por medio telefónico. Es decir, que no es que ellos solicitaron una audiencia con el Ministro como para hacer el ofrecimiento, como ellos dicen, un ofrecimiento de un millón de dólares, o sea, o pedió un millón de dólares para levantar las medidas de fuerza, luego que baja a 300 mil dólares y finalmente la entrega de los 50 mil dólares. Es decir, le tendieron unas trampas a... Cabe señalar que en ese momento mismo no había medida de fuerza. Recordarán que hubo conferencia de prensa que se refirió de que en Semana Santa no se haría cierre de rutas. Reiterar, en varios medios de prensa, inclusive eso se había manifestado. En ese momento no había. A las 10 de la mañana hicieron un cierre la gente de ITA, pero aparentemente no tenían vinculación con esa medida. Eso por una parte, pero recordemos de que la denuncia en sí se hizo en fecha 12 de abril y eso tengo entendido que era en fecha 13 de abril. Ahora, ellos qué le dijeron en ese momento exactamente por qué les entrega ese 50 mil dólares a Ángel Zelaya. En realidad, yo me reservo un poco porque tengo una teoría de defensa que voy a exponer mi bien cuente con todos los materiales y voy a poder expresar en forma sucinta a toda la prensa inclusive. Y es por eso, por una cuestión de reserva de defensa, es lo que yo no quiero mencionar específicamente, pero sí decimos de que no existe ninguna prueba que demuestre de que ellos hayan extorsionado. Por otro lado, hablaba recién en relación a la manipulación de las grabaciones realizadas con la autorización judicial. Bueno, yo hablo de manipulaciones tomando la palabra del agente fiscal realizado en un medio de prensa. Él refirió él de que eso se estaría enviando en el departamento forense para hacer limpieza de ruido. Cabe señalar de que a esta defensa se le estaba negando la exhibición o la expedición de copias, ya sea en materiales electromagnéticos o en cualquier otro material. Ustedes no saben exactamente qué es lo que hay, si la autorización fue para la entrega vigilada o también para grabaciones de audio y video. La autorización realmente, conforme al artículo 200 del Código de Procedimientos Penales, es para intercepción de llamadas, no es para filmación. Hay que tener en cuenta que eso es una situación distinta. La autorización fue para intercepción de llamadas telefónicas que no ha ocurrido. Es decir, que se fueron más allá de lo que le habilitaba a la orden. Claro, categóricamente, está la resolución y está la resulta del procedimiento. Doctora, ¿y lo que usted pide es para los cinco de prisión domiciliaria? Sí, yo estoy ejerciendo la defensa de los cinco, conjuntamente con otros colegas que también ya estaban hablando. Y sí, pedimos, porque es lo que realmente corresponde. Bueno, ya se retira para la audiencia. Muchas gracias. Ya se retira para la audiencia de imposición de medida para Ángel Zaracho, para Roberto Almirón, también para Juan Freiden, Julio César Solaeche, así también Vicente Medina. Ya ingresaron el juez, José del Mas, para esta audiencia de revisión de medidas. Están solicitando prisión domiciliaria y hay una audiencia también para iniciar los trámites para la verificación de las grabaciones que se realizaron, Amalia. Bien, Blanca, ¿es vital realmente esto o también que se pueda publicitar lo que hay en los teléfonos celulares que están siendo habitados? Así es que, Amalia, esto es muy importante en cuanto al proceso de investigación. Pero seguro que sí, Marcelo. Conforme se acumulen más evidencias, esto va a ir esclareciendo también. Gracias, gracias, Blanca. Hasta luego. Hasta luego el trabajo en vivo e indirecto de Blanca con el tema de los camioneros. Y seguimos hablando del tema original que desencadenó en este problema con los camioneros y es el precio del combustible actualmente generando crisis a nivel del país. Porque senadores ayer no trataron el proyecto de ley que buscaba liberar las compras internacionales de los carburantes y gas natural a favor de la estatal Petropar. El documento nuevamente fue girado a la Comisión de Hacienda para su estudio luego de que no se reunieran los votos necesarios. Los gremios de los camioneros anunciaron una asamblea en la cual van a definir qué hacer buscando generar presión para el tratamiento de esta ley. Recordemos, dentro de 45 minutos en la ciudad de Limpio, a las 10 de la mañana, se lleva a cabo una reunión entre los camioneros para saber qué es lo que van a hacer. La idea sería venir a Asunción para ejercer más presión en los legisladores. Y hablemos ahora de esta situación que se generaba con unos menores. Ellos protagonizaron un choque, un accidente de tránsito. Dos menores de edad que circulaban a bordo de una motocicleta. Personal de la patrulla de la Comisaría Tercera Metropolitana visualizaron a estos dos menores a bordo del biciclo. Al intentar ser verificado, ¿qué hicieron ellos? Huyeron tomando varias calles capitalinas en contramano. Al intentar cruzar Palma, el impacto es fuertísimo. Los motociclistas impactaron contra un automóvil que circulaba por la zona. Tras el choque, ambos quedaron heridos y del poder de uno de ellos fue hallado un revólver calibre 38 con tres cartuchos de bala en su interior. La policía continúa con las investigaciones a fin de determinar si estos menores fueron responsables de algún hecho punible en la zona. Es por eso que estaban tan desesperados por huir. Y seguimos hablando del tema de combustible, pero en un hecho bastante llamativo que pudo justamente tener como actuar a la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría 24 de la ciudad de San Antonio procedieron a la incautación de un camión que transportaba dos tambores de mil litros. Uno de ellos estaba repleto de combustible. Ustedes ven, ese es el camioncito que quedó en manos de la policía. El conductor del vehículo afirmó que transportaba gasoil para abastecer una barcaza, pero lo llamativo del caso es que no tenía ni un solo documento que respalde la procedencia del hidrocarburo. El fiscal dispuso que el camión quede en la sede policial. En cuanto al chofer, quedó en libertad, pero tiene que comparecer ante la fiscalía. Y esto ya les adelantábamos en la apertura y tiene que ver con la detención de una persona trans. Trans, tremendo lo que hacía, indignante, alquilaba a una criatura de un año y dos meses. Él salía a recorrer las calles de la ciudad de Luque. Lo encontraban habitualmente sobre Coronel Martínez y Guillermo Leos. Autoridades confirmaron que esta criatura no es la hija del detenido, quien fue identificado como Carlos Antonio Jara, de 27 años. Él fue demorado y él mismo confesó que alquilaba a esta criatura para pedir limosnas. Seguimos con actividad policial. En este caso, agentes de la Comisaría Novena de Limpio tuvieron intervención en un caso, en una persecución donde pudieron detener a un delincuente y recuperaron una camioneta que había sido robada. Dos sujetos armados a bordo de una motocicleta y a punta de arma de fuego sorprendieron a un hombre que se disponía a ingresar a su vivienda y lo despojaron de su camioneta. Los policías realizaron un rastrillaje en la zona y en un momento dado interceptaron a los ladrones. Ellos se percataron de la presencia de los uniformados y se fugaron del sitio. Ingresaron a un camino vecinal, pero el cómplice logró escapar mientras que el conductor quedó detenido. Esta persona y el vehículo están en la comisaría séptima de la ciudad de Ñembo. El vehículo está en la comisaría séptima de la ciudad de Ñembo. 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 Ya en minutos más vamos a desarrollar este tema con nuestro compañero Joel López Aidi desde la zona de Mingaguazú con lo que pasaba. Y ahora lo que nos preocupa es esto que les vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque en algunos puntos ya cae una intensa lluvia a estas horas. Vamos a ver si sigue también vigente la alerta meteorológica que estaba más temprano. Porque esto pasaba ahí con los pobladores en la zona de la Chacarita. Ellos claman asistencia. ¿Por qué? Porque cada vez que llueve surge este inconveniente. El intenso temporal dejó a su paso un tendal de víctimas. Sí, personas que se vieron afectadas por la fuerza que cubrió el agua a raíz de la gran cantidad caída. Este es el caso que nos traslada a esta vivienda del barrio San Roque de la ciudad de Areguá. En donde el muro que contiene prácticamente toda el agua ha cedido ocasionando daños en la estructura de esta vivienda. Como podrán notar, la pared está a punto de caer y solo la está soportando este ropero. ¿Cómo notarán además todos los enseres de la familia afectada fueron inutilizados por el agua? ¿Cómo notarán? ¿Cómo notarán? Completito. ¿Aye ahí? Oye, sí. ¿Aye la licuada, señora? ¿Atesana, Gina? Artesana. Soy albarera y mi horno ya se me destruyó. ¿A dónde está? Allá tengo. ¿A dónde está? Está todavía, pero ya prácticamente sin uso porque ya le entró todo el barro. ¿Lo voy a ver? ¿Lo voy a ver? ¿Cómo a ver? Está sin trabajo unos cuantos días porque en el catumbo hay pechamba a por. ¿Cada cuánto se inunda acá? Cada vez que llueve se inunda ya el lugar. Y esta vez ya las paredes de la casa de mi hermano ya cayó a causa del raudal que viene con todo. ¿Esta casa qué le pasó? Cayó en las paredes. Cayó en las paredes. Sí. Hay criaturas, hay ocho criaturas y nos cuesta sinceramente pedir, reclamar, como se dice, Boriajo reclamó, noñez en duda. ¿Cuándo vos estabas adentro se cayó? Sí, justo cuando estaba sacando a mi hija de la pieza, se derrumbó todito. ¿Se derrumbó? Sí. No es peligro, eso no, ni nadie puede hacer. Ahora ella no se puede más ni tocar, completo entró todito el agua, todito se mojó. Ahora tapamos, tuvimos que tapar más o menos así para que se quede. Acá, a ver. ¿Esta es la pieza de quién? ¿Tu pieza con la criatura? Con la criatura. ¿De roper orejo a la pared? Completo, APEAP. Ahí detrás le pusimos un hierro nosotros provisorio con los vecinos para atascar el techo. Este es el callejón denominado el de los muertos, teniendo en cuenta que también prácticamente todo el agua que circula por este sector viene del cementerio de la ciudad de Arehuá. Suponen que inclusive podría tratarse de material que se encuentra contaminado. Esta agua es la que avanza contra las viviendas y finalmente termina acumulándose, haciendo que toda la estructura termine dañada. La gente escribe mucho al 856-25-000, muchas gracias por eso. Vamos ahora a consejos, ¿les parece? Porque tenemos que hablarles de la Misionera S.A., sí, perdón por eso. Vamos a hablar de la Misionera S.A. porque ha llegado el día M, el día más esperado, día de máximos descuentos, con los mejores precios en Somier de todos los tamaños, porque el descanso es la parte más importante del día. Llega, proba y lleva tu nuevo Somier de Misionera S.A. con los mejores descuentos del día M. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Misionera S.A. Y también tenemos otro consejito para vos, en este caso tiene que ver con Chía Galeno, que cuida tu corazón y contiene omega 3 y 6 vegetal, que es el complemento dietario por excelencia para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, un producto 100% natural. Paraguayo, como vos, es un producto 100% natural. Disponible en todas las farmacias del país y es de venta libre. 9.8, 5, 6, 25, triple cero. Mirá lo que es. Impresionante. Hay una alerta vigenta, a ver, a ver, diré, ahí. Núcleo de tormentas continúa en desarrollo, sí, porque la 37 ya tiene la conductora. Núcleo de tormentas continúa desarrollándose en varios puntos de la región oriental, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de este viernes. ¿Dónde? Centro, sur y este de la región oriental. Exactamente, ¿qué es lo que se espera para hoy? Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de viento moderadas a fuerte. Falta nomás la posibilidad de caída de granizo. Ah, en Roca, ¿no se cayó granizo? Sí, un minuto. Sí. Igual, más si ya sirve para romper tu teja esa. No, ya te perjudica. Mira, la vista de departamento es bastante larga, en el sur de San Pedro, Cordillera, norte de Guairá, centro y este de Caguazú. Itapúa, sur de Misiones, Paraguay, central y norte de Ñembuco. Cazapá también para completar este listado. Así que mucha fuerza, gente, si están en estos puntos. Y antes de irnos a la pausa, ya les hablábamos de esta situación que se da en Mingaguazú. A lo largo de esta semana les venimos mostrando hechos de inseguridad que se dan en la zona. Y en esta oportunidad, nuevamente, Marcelo. Exactamente, con Joel López, ya en vivo e indirecto para los detalles. Hola, Joel. Bienvenido. Buen día. Hola, Joel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a Amalia, Marcelo, un cariño grande a nuestros televidentes. Kilómetro 14, Mondaví, sobre la avenida Los Cedrales, a 2.000 metros, aproximadamente de la ruta Paraguay número 2. Este local que observan ustedes, y también vamos a ir observando en las imágenes del circuito cerrado, fue víctima de cuatro malvivientes que actuaron a bordo de una motocicleta. que ingresaron en horas de la madrugada a transforzar la puerta. Vamos a ingresar un poco más también para poder tener algunos detalles con los encargados de esta empresa, porque se llevaron cuatro televisores de alta gama, justamente, para tener esos detalles. Estamos ingresando a esta tienda. De repente, ¿quién puede recibirnos? Hola, Oya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Va esa página? ¿Fueron víctimas de delincuentes? Así mismo. ¿Qué querías fue eso? Antes de ayer a la noche, a la de madrugada. ¿Ellos rompieron la puerta? ¿Qué hicieron? ¿Forzaron la puerta? Sí, forzaron. A ver, a este lado. ¿Empujaron y se llevaron televisores? No, forzaron a esta. ¿Cómo se desarrolla? Justamente, ahí está. Esta parte, de la parte de arriba también se... Forzaron a esta parte donde está el candado. Esto ya ayer ya se... ¿Aseguró todo nuevamente? Sí. Entonces, abrieron esta parte de la cerradura. Cerradura, sí. E ingresaron. Así mismo. Los que pudieron ver en las imágenes del circuito cerrado son jovencitos. Así es. ¿Llevaron cuatro televisores? Cuatro televisores. ¿Eso lo más llevaron? Sí. Yo creo que se asustaron al sonar la alarma. Y como ya los vecinos de allá también ya empezaron a venir, entonces se apresuraron y pasaron acá. ¿Teníamos los televisores ahí? Sí. ¿Llevaron todo lo que había ahí? Sí. Bueno. Bueno, ¿todos son de 32 pulgadas lo que llevaron? No, de 43 y 39. O sea que son selectivos también. Sí. Sí. Ahí está. ¿Qué costo más o menos tendría? Y la pérdida sería más o menos de 10 millones. ¿10 millones de dólares? Sí. Bueno, doña, gracias por recibirnos. Dale. Ahí está. Esta es la empresa afectada y le ensuciamos un poquitito el piso, pero vamos a movernos nuevamente porque ella estaba limpiando cuando ingresamos. Los hechos de inseguridad es preocupante justamente en la zona y reportábamos y ustedes hablaban al inicio justamente de que a lo largo de todas estas semanas estuvimos en la zona del 14, 15. De esa zona no nos movemos por los hechos de inseguridad. Impresionante la cantidad de hechos que ocurren en esta zona de Mingaguazú. Y hacemos también, nosotros hacemos la pregunta, ¿qué pasa con la comisaría jurisdiccional, compañeros? Es la preocupación de los vecinos, de los lugareños, ¿cuándo van a actuar en contra de estos delincuentes que están acechando la zona de Mingaguazú? Y por lo que venimos viendo de los otros hechos delictivos, Joel podría ser inclusive hasta la misma banda, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es lo que decimos que a lo mejor con un poco más de patrullaje se podrían prevenir este tipo de situaciones. Hace falta darle seguridad a la gente ahí en Mingaguazú, una zona muy pujante del Alto Paraná, pero que hoy en día vive acechada por los delincuentes. Joel, muchísimas gracias por este trabajo, será hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, vamos a hablar de algo mucho más agradable y que nos lleva evidentemente a un trabajo en vivo. La Semana Naranja de Tupilla, queremos escuchar todas las ofertas que tienen. Estamos contigo, Emi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Amalia, qué placer saludarte, saludarle a Marcelo y a todos los televidentes. En esta mañana hermosa de viernes llegamos a Tupilla porque queremos contarles sobre la Semana Naranja que se viene con muchísimas, muchísimas sorpresas. Atentos porque hay descuentos fabulosos y es solamente hasta mañana. Así que escúchenle a las chicas que ya tienen que contarnos todo sobre la Semana Naranja. Hola, ¿cómo estás, mi querida? Muy buenos días, estamos ya en los últimos días de la Semana Naranja acá en el showroom de Tupilla, el showroom más variado del país, con tres pisos de electrodomésticos y dos pisos de muebles con muchísimas novedades porque tenemos descuentos en toda nuestra línea de productos electrónicos, en televisores, celulares, computadoras y todo lo que necesitas para tener lo mejor en tecnología. Te cuento que tenés muchísimos beneficios y tu primera cuota la pagás recién en el mes de junio, sería en 30 días. Así que no te podés perder esta oportunidad de poder venir a visitarnos y disfrutar de este asesoramiento personalizado con más de 30 vendedores que están capacitados para brindarte el mejor asesoramiento y la mejor atención, por supuesto, la más rápida. Atención, acá en el showroom de Tupilla. Hasta mañana, ¿hasta qué horario tenemos? Podés pasar de 7.30 a 18 horas en horario continuado. Hoy estamos hasta las 18 horas, así que apurate, no esperes más, llegate hasta nuestro salón de ventas porque tenemos muchísimas cosas para mostrar, tenemos muchísimas novedades. Lo último en tecnología está acá de la mano de Huawei. Los últimos lanzamientos de Samsung también ya se encuentran disponibles en nuestro salón de eventos, así que tenés que venir a vivir la experiencia de comprar en el showroom de Tupilla, un showroom con una atención de primer nivel y lo mejor, con muchísimos beneficios y descuentos porque podés comprar en el contado o hasta en 15 cuotas. Hay muchísimas cosas hermosas, el salón está repleto de productos y que la gente venga a disfrutar de este espacio es realmente un beneficio triple el que brinda Tupi. También pueden hacer sus compras a través de la página web también donde hay muchísimos beneficios incluso para las compras, para utilizar tarjeta de crédito, podemos hacer transferencias y ¿qué más? Todos los medios de pago y por supuesto también en nuestra tienda web, podés ingresar a www.tupi.com.py a realizar tu pedido desde donde estés, porque tenemos cobertura nacional en envíos, o sea que estés donde vos estés, nosotros podemos llegar, podemos brindarte y podés acceder a esta promoción de la Semana Naranja, así que si me estás viendo desde Caguazú, desde Pedro Juan Caballero, desde San Pedro, no te preocupes, ingresá a nuestra tienda web, selecciona el pedido, completa tus datos de envío y nosotros vamos a llegar hasta vos, te vamos a poner el producto en la puerta de tu casa y por supuesto tenemos también nuestra exclusiva zona pica que se encuentra en el preview de enfrente al salón de ventas sobre Avenida Boyan y esquina Músicos del Saco, en donde podés pasar a retirar tus productos dos horas después de haber hecho tu compra, así que vos realizás tu compra y después de dos horas ya tenés ese producto en tus manos, en las mejores condiciones y con el sello de confianza por supuesto de nuestra casa, de Tupi, esta que también es casa de la gente y pueden venir a conocer y a disfrutar de nuestras diversas zonas de experiencia que tenemos diseñadas para brindarle una experiencia sin igual a todos nuestros clientes acá en el salón. Estamos en la zona experiencia, como le llaman, donde tenemos celulares súper lindos, acuérdense que ya está llegando el día de la madre y qué mejor regalo para mamá un celular, porque quiere tener Instagram, quiere tener TikTok, WhatsApp, todo, ¿verdad? Claro que sí, los mejores celulares para el TikTok están acá en el showroom de Tupi con la batería más duradera, con la pantalla más amplia, así que tenemos diferentes gamas de celulares de todas las marcas que te podés imaginar, un showroom muy cargado, muy variado, lleno de cosas, para que puedas venir a divertirte con tu asesor de ventas, para que puedas venir a probar, a experimentar ese celular y encuentres el celular que más va contigo. Me encanta, todas las promociones espectaculares como siempre en Tupi y también hay que recordarles de que la gente que está en el interior también pueden acceder a estos descuentos fabulosos, no solamente aquí en Asunción. Así mismo, nosotros queremos que todo el Paraguay disfrute de los beneficios y los descuentos exclusivos que brindamos, así que estés desde donde estés, podés ingresar a nuestra tienda web o llamar a nuestro call center habilitado, que es el 021-569-9000, en donde también tenemos vendedores que pueden asesorarte y pueden brindarte la mejor atención para que puedas llevar el producto, así que 569-9000, el call center habilitado. Muy bien, hay chicos que están trabajando en la zona digital que luego seguramente que vamos a recorrer, donde están recepcionando los pedidos, pueden ver el producto que más les guste de la página web y luego ya hacer el pedido respectivo, pueden acercarles hasta su propia casa, como también venir a recorrer un poco este lugar tan hermoso con Tupi, por ejemplo. Así mismo, porque el indiesito Tupi llena de magia y de amor, el showroom de Tupi, es por ello que les invitamos a que hoy se acerquen hasta las 18 horas y también a que ingresen a todas nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, porque tenemos vendedores digitales que también te van a asesorar, o sea que vos no vas a hacer una compra solo, vas a hacer una compra totalmente acompañado por tu medio digital y vas a hacer la compra de manera segura, de manera amigable, así que no esperes más y renova todos tus artículos electrónicos en esta Semana Naranja. Me encanta Tupi, llegó con mucha energía, viernes Tupi, así que hay que venir a hacer las compras, ya prepararnos para el Día de la Madre, si es posible, ¿verdad?, ya adelantarnos, porque la primera cuota, esta nos enteramos y me entero yo, ¿verdad?, que podemos pagar recién en el mes de junio. Ah, sí, a los 30 días podés pagar tu cuota, así que todos los beneficios están dados, los descuentos también, así que no hay excusas para poder acceder a ese producto que estabas necesitando y ahora estamos cerca de vos y con muchísimo descuento acá en el showroom de Tupi. Me piden, en la consulta en realidad, ¿qué incluye los artículos electrónicos? Para que la gente un poco dimensione cuál es la expectativa que tienen ahí. Celulares, relojes, impresoras, televisores, todo lo que sea tecnología, parlantes, ahí la gente ya está probando, por ejemplo, televisores de todas las pulgadas y por supuesto también de la marca Jam, tablets, todo está con descuento en la Semana Naranja. Ay, me encanta, vamos a venir a hacer un recorrido, incluso vemos ahí las impresoras también, ¿verdad?, incluyen muchísimos productos, el salón está repleto de productos y me encanta porque la gente puede venir a ver, a observar, a probar incluso estos parlantes súper lindos, televisores también que de repente necesitamos en casa y muchísimos artículos, todos con descuentos, todos con descuentos fabulosos en esta Semana Naranja. Así mismo, barras de sonido, televisores, computadoras, así que para la Facu, si te está faltando una notebook, es el momento de renovar esa compu, así que llégate hasta Avenida Boyan Esquina Músicos del Saco porque en el siguiente enlace vamos a tener muchísimas promociones también para todos los que nos están mirando, así que no paramos de premiar y de mimar a todos nuestros clientes en esta Semana Naranja. Y también, Emi, te quiero invitar, le quiero invitar a toda la gente que nos está mirando a que puedan prenderse hoy porque vamos a tener un game day acá en el showroom de Tupi. Te desmontás otra vez, pero yo me he ido desactualizada. Un día gamer, para todos los gamers, vamos a tener acá en el showroom de Tupi con todos los productos que necesita el gamer para llevar su experiencia de juego al siguiente nivel para que seas el protagonista de todas las partidas de tu juego favorito. Puedes venir hoy al showroom de Tupi porque con los amigos de Colqui vamos a tener una súper activación hoy acá y van a venir a jugar los chicos, así que les esperamos a que puedan visitarnos y puedan llegarse hasta Avenida Boyan Esquina Músicos del Saco. ¿Horario? Hay 15 horas hasta las 18, vamos a estar. ¿Y mañana? ¿Hasta qué hora? Hasta las 18 horas, desde las 7 y media hasta las 18 horas vamos a estar en horario continuado para que puedas venir, para que puedas disfrutar tu fin de semana de la mejor manera y venir a equiparte con todo lo que necesitas. Y también adelantar el regalo del día de la madre, ¿por qué no? No, claro. Y ya que me decías que la primera cuota podemos pagar en el mes de junio, ya me voy a adelantar con ese regalito porque hay que regalarle a la mamá, a la suegra, a la cuñada, a quien más muchísimas mamás tenemos a nuestro alrededor, así que hay que ir pensando. Así mismo, yo también tengo muchas mamás, a la abuela, a la tía, a la madrina, así que adelantando, vayas tus compras, no dejes todo para última hora y llégate hasta nuestro salón o ingresa a nuestra tienda web en www.tupi.com.py o llamanos al 021-569-9000. Bueno, qué lindo, qué interesante todo lo que nos contó la querida Valeria. En el próximo enlace vamos a hacer un recorrido amplio por el showroom y te vas a enterar bien de las promociones para que estés atento y puedas llamar porque las promociones son limitadas hasta el fin del programa, ¿verdad? Así mismo, son por tiempo limitadas y son con un precio súper especial para todos los que miran el programa, así que una vez que termine el programa vuelve a su precio normal, así que aprovecha y realiza tu pedido durante el programa y vamos a estar diciendo las promociones en el próximo enlace. Muy bien, el próximo enlace, más promociones y te contamos más de la Semana Naranja. Me encanta, me encanta, Emi. Y vamos a estar, por supuesto, mirando ya la web acá con Marcelo. Ya estamos poniendo www.tupi.com.py. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Genial, lo de Tupi. Realmente es tiempo de darle paso a la gente que envía mensaje al WhatsApp. Por favor. Vamos a ver lo que pasa en la ciudad de Villa Ayes. Decía Samalia que hay una alerta meteorológica vigente y esta persona nos dice ya cae granizo en Villa Ayes. Si mal no estoy yo ubicado, creo que es la fábrica de hace par. Escuchen cómo cae el granizo en la zona. Ah, la mandauina, ¿verdad? Y va a caer más granizo todavía. Más granizo todavía va a caer. El amandau cae abundante, che. Y antes a vos no te gustaba salir a juntar el amandau. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Era toda una de ti ya. Que no se entienda que estamos mencionando una marca de helado. No, 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 que es deliciosa por demás. Nos enojamos y viene, ¿verdad? Y hay gente que hace lo siguiente, Marcelo. Dígame. Cuando comienza a caer las primeras gotas de los primeros granizos, saca su balde. ¿En serio? Sí. Y junta el agua de lluvia. ¿Para qué? Para las plantas que se usan ahora en interiores. Las plantas naturales que se usan en interiores. Y también dice que es muy bueno de repente tener en algún vasito en la casa que espanta a los males. Este que es agua bendita la que cae. Claro, exactamente. Mi hermano, por ejemplo, Oscar, que está estudiando biología, tiene dos baldes repletos de agua de lluvia. Le digo, ¿para qué me voy a tener ese? Y para mis plantas. Sí. Y sí, tiene realmente más. Sí, porque es más buena. Es mucho más buena. No tiene cloro, pues, y lo que le ponen para que sea potable. Bueno, esto pasa en Villa Ayes. Y ahora, Andy, ¿dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a Bruno Gullari. Fíjate un poco, Amalia, vos sabés lo complicado que es tener que trabajar. Ahora, gracias a la gente que envía el mensaje a nuestro WhatsApp. Trabajar. Y a la derecha está el puestito que es de un lomitero. Sí. Y mira. Oh, primera, despacito, boom. Este venía despacio. No sé si tuvo la intención. ¿Te parece? Sí, realmente, parece que hizo adreves. Ah, gira. Ahí está, mira. Pero qué desgraciado. Dice que se dio la vuelta y volvió a hacer lo mismo. Sí, tenemos la otra secuencia del video. Sí. Sí. Ahí se da la vuelta. Esto pasó solo en la avenida Bruno Gullari. El trabajador dice que viene desde Luque hasta ese punto para vender sus lomitos. Vamos a leerle el mensaje tal cual. Buenos días, quiero hacer una denuncia contra este delincuente que hizo dos veces el choque de un negocio en una lomitería sobre Bruno Gullari. Y el señor viene desde Luque para trabajar en su negocio, para llevar el día a día a su casa y sustentar a su familia. Y vienen y le perjudican de esta forma realmente. Pero, qué várbara. ¿Nos alcanza a ver en la primera imagen que tiene la chapa, por lo menos, del tipo? No, no veo, che. Es muy lejano. Porque si viene a gran velocidad, bueno, decís, vaya y paseo, estaba alcoholizado y bueno, drogado, qué sé yo, entró por la lomitería. Pero mira, después del otro lado. Se encargó de reventarle todo el puestito a este trabajador que viene de Luque hasta Bruno Gullari. Y pasó a las 3 y 27 de la madrugada. Mira. No, no se ve por la luz, cierto, la luz encandila. Pero hay un acompañante y todo, mira, se alcanza a ver ahí. Y vos sabés que es una camioneta fácil de identificar porque... Bueno, ¿de las viejitas ya? Sí, sin hacer publicidad, es una Nissan tipo Terrano que tiene las llantas tipo deportivas, está equipada también con el portabultos ahí arriba, un color bastante llamativo también. Se le puede ubicar si se quiere. Claro que sí, Marcelo. 0-9-8-5-6-25 o triple cero, qué pena. Sí, perjudicarle a la persona que trabaja. Yandy, ¿nos vamos a otro lugar? Vamos a ir a otro lugar, la avenida Brites Borges. Ya dentro de un ratito la gente está enviando a full sus mensajes. Recordemos, el 856-25-000 es el número habilitado en donde recibimos todas las denuncias, María. Ahí ya vamos a tener otro video que nos llega. O sea, es que no te quiero invitar a que te vayas por ahí porque es muy complicado. ¿Sí? La avenida Brites Borges. No, no ubico lo más. La ciudad de Luque. Un Luque con el trayecto que va hasta San Lorenzo. Y cada vez que llueve, la gente realmente pasa lo peor porque tiene que atravesar este tipo de, o sea, estos tramos. Mira. El pobre la señora haciendo patria. Sí, también juntando algunas moneditas ahí de ayuda. Parece que está tratando de sacar ahí la basura o algo. Y limpiar. Algunos llevan por ahí una pala para tratar de cubrir los escombros. Y esta avenida Brites Borges es muy útil para... Acá, Nico, en una 4x4 no te salvás de que no te golpee. No. Mira, el camioncito y todo como la hace rebotar. Qué pena por... ¿Y cuántas calles están así en Luque? Muchísimas están así. Y hay muchísimas realmente. Este es el desvío, ¿verdad? ¿Es una alternativa esta? A ver que la gente nos pueda, por favor, enviar mensajes y que nos pueda ubicar un poco en la calle Brites Borges. Para mí que es una alternativa, Marce. Y para mí que es una que te une de tapetú ya a la zona de Luque San Lorenzo ya. Sí, sí. ¿Verdad? Si nos pueden dar una manito con la ubicación, reitero. Buen día, dice la gente. ¿Es Fernando de la Mora? ¿Va? Es una alternativa, sí. Que une Fernando, Luque, San Lorenzo. Ah, sí. Sí, es muy... Y ahí tiene arriba un luqueño que ya está respondiendo. Sí, exactamente. Así que gracias a la gente que está enviando sus mensajes. Dice Aregua también, cae granizo, dice la gente. A ver un poquitito... Sí. Ya en instante vamos a estar con más detalles de Brites Borges. Cerca de la pista, Saracho. Dice, porfa, el video del suceso sobre Bruno Gullari para pasar en mi grupo de terraneros. Mira qué interesante, mira lo que plantea esta gente. Y vamos a poner de vuelta al aire, por favor, ya, Andy. La persona del 861 dice, porfa, el video del suceso sobre Bruno Gullari para pasar en mi grupo de terraneros. Si logramos identificar a la persona, dice. Dice que hoy en día, claro, siempre hay clubes dependiendo del modelo de vehículos. Por ejemplo, están los patroleros, que es de la Nissan Patrol, los terraneros, que es de este modelo de vehículos. Ah, entonces para reenviarle ahí. Sí, esta persona, y le pido, por favor, que pueda grabar ahora para ver si es que pueden identificar. Porque él dice, tenemos un grupo y podemos, gracias a los datos de los muchachos, identificar a esta persona. ¿Dónde decías que pasó, Amalia? En Bruno Gullari, sobre Bruno Gullari. Sí, pero ahí viene del look el trabajador, pero sobre Bruno Gullari, no sé nomás Bruno Gullari y a qué altura, ¿verdad? Sí, y allá vamos a ver la secuencia. Si no estoy mal, es esa esquina muy conocida que tiene un semáforo un poquitito más adelante ahí de Bruno Gullari, que es sacdante, que tiene una cadena de supermercados ahí en la esquina, y del otro lado tiene una conocida confitería. Ah, porque allá justamente donde está nuestro loguito de cinco años, se ve una estación de servicio, parece, ¿verdad? Sí, sí. Y está ahí bien iluminada también. Muy bien. Bueno, nosotros en esta secuencia vemos cuando se va el del camión, o sea, el de la camioneta, y en la otra secuencia va a volver a aparecer, porque yo cuando vi esto pensé que se trataba de una persona bajo algún efecto de alcohol o narcótico. Sí, pero si era de un lado nomás. ¿Verdad? Pero después pega la vuelta y hace rueda del otro lado. Exactamente. A ver, ahí con los muchachos, los compañeros, vamos a poner de vuelta. Es el otro video, Inandi. Este es el que sale. Y tenemos que ver cuándo va llegando. Estaba solo, estaba sola la... O sea, era el único vehículo en la ruta, por decirlo de alguna forma. Ahí le metemos justamente la señal de compu. Ahí está saliendo la... Ahí está. Ahí está la camioneta. Ahí se va, mira. Sí, pues hay que ver todos los términos acá que tenemos que usar para... No, toda la intención tuvo. Sí. ¿En qué pico te va a perjudicar un lomitero? Mal intencionado lo que es. ¿En qué te va a perjudicar un lomitero, digo yo? No sé. Qué mala es la gente, che. Bueno, y esto está entonces ya para que la gente pueda enviar también. Al otro video, lo de Brites Borges, dice el camino que te lleva hacia el CIT, dice uno. Después dice Brites Borges, une la ruta Luque-San Lorenzo con Laguna Grande y sale en Fernando de la Mora. Sí. Casi una triple frontera ahí. Gracias a la gente, hay vergüenza a Brites Borges, dice la gente. El peor camino es Brites Borges. Nunca uno debe pasar por ahí, dice nunca se arregla. Lo quiero preguntarle al intendente porque siempre cuando preguntamos estas cosas, está en proyecto. ¿Qué? Está planeado. Ojo, pa. En maqueta. Sí. En plano. Después nunca. Ya tenemos este reclamo nosotros. Esta denuncia hace mucho que venimos, pero la administración pasada fue la que nos hizo bien las cosas. Entonces, pues, todo el discurso que ya conocemos. Es una pena. Si pueden subir al Instagram, dice la gente que quiere ubicar a la persona que chocó contra el lomitero. A eso la vamos a ver a la gente digital. Sí, a las redes sociales vamos a levantar para que podamos ubicar a esta gente. Y tenemos más consejitos para vos porque desde Fleming. Hola, hola, ¿cómo están? Para aquellos que están arrancando recién en esta jornada de viernes pasada por agua en varios puntos. Ya les vamos a contar enseguida dónde ya caen granizos a estas horas porque ahora tenemos los datos que nos marca la dirección de metrología. A ver, una temperatura actual de 24 grados, la sensación térmica también es de 24, la humedad 69% y el viento sopla a 18 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar cerca del mediodía? Les cuento una mínima de 19 y ya cerca de 26 grados para el mediodía. Para la tarde una mínima de 26 y una máxima de 29 grados. Y para la noche una mínima de 21 y una máxima de 25. Todo el día vamos a tener lluvias, ¿sí? Y continúa también la alerta meteorológica. Ya nos informaban nuestros televidentes a través del 0985625. Ciudad de Lambaré, estas personas asaltaron un conocido local de una famosa cadena de supermercados y finalmente fueron detenidos. Vean ustedes el actuar de la policía infraganti. Pudieron aprender a estas tres personas jóvenes que son responsables, reitero, de este asalto. Sin compasión por los clientes y los trabajadores, estos tres muchachos actuaron con arma de fuego. Vamos a compartir las entrevistas. Esta madrugada tuvimos un pedido de auxilio. Entraron en forma violento en un lugar, en una casa comercial, por decir, el supermercado Vigie. En donde una persona armada con arma punzo cortante intimó al cajero a entregar el que tenía en ese momento en caja. Posteriormente se inició un operativo en donde a escasos metros se pudo divisar a dos personas que se movilizaban en motocicleta. Y posteriormente una persecución. Más o menos en el límite jurisdiccional se procedió a la aprehensión de estas dos personas. Y en este momento estamos en pleno procedimiento porque tenemos otro detenido también. Entonces estamos haciendo el cortejo correspondiente para aclarar este hecho. El personal interviniente recogió en el lugar los datos, algunas características de los supuestos autores y posteriormente inmediatamente se imparte orden de captura a través del sistema de radio. Es así que pudimos ubicar al sospechoso a metros del lugar ya en motocicleta y de ahí se inició la persecución. En este caso uno de ellos tiene antecedentes por hurto agravado. Hace cinco meses, noviembre del año pasado, el caso reciente y nuevamente está en libertad. Por experiencia le puedo decir que hay varios casos similares de que esta gente recupera su libertad y normalmente vuelve a delinquir. La permanente reincidencia es lo que nos preocupa muchas veces y le preocupa a la ciudadanía. Nosotros en este momento estamos en plena tarea de recabar los datos y los elementos para poder determinar la participación de estas personas. En la motocicleta, el último que se incaptó es una moto ensamblada con varias partes de otra motocicleta y tenemos que cotejarse y a lo mejor tiene denuncia en otra comisaría. También creemos que no solamente acá están operando esta gente. Seguramente en otro lugar ya venían haciendo otros asaltos. Entonces ahora ya en pleno procedimiento vamos a poner a conocimiento de las demás comisarías si es que no tienen denuncias de hechos similares en la zona. ¿Son oriundos de la pared, comisario? No, ellos están viniendo de la zona de Pantanal. De Pantanal. De Pantanal. De acá más o menos a tres kilómetros de jurisdicción de la comisaría 17. Entonces ahora tenemos que investigar bien sobre el caso y ya los antecedentes, por supuesto, al Ministerio Público nuevamente. Uno de ellos, por supuesto, tiene violación a la medida que tenía prisión domiciliaria. Sin embargo, están haciendo asaltos en distintos lugares del área central. Y vamos a hablar también de la recuperación de que hacía la Policía Nacional con respecto a esta motocicleta que fue denunciada en su momento como robada. La motocicleta robada estaba estacionada sobre las calles Comandante Gamarra y de la Conquista. Aquí en la zona de Sajonia dos sujetos llegaron hasta el lugar y se alzaron con la motocicleta. Los uniformados divisaron a estos delincuentes a varias cuadras que estaban llevando la motocicleta de una manera sospechosa. Estos, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el biciclo y se dieron a la fuga dejando la moto. Una vez en la sede policial, al consultar con el sistema informático, ingresó la denuncia de robo. La patrulla de esta comisaría, realizando los trabajos preventivos en la zona baja, especialmente en la zona de Varadero, visualizó una motocicleta que estaba siendo llevada por dos personas en actitud sospechosa. Como ya era de noche y la baliza estaba encendida, estas personas al percatarse de la patrullera se dieron a la fuga y abandonaron el biciclo. Estaba estacionada en la vía pública sobre la calle Comandante Gamarra y de la Conquista. Y esta motocicleta se recuperó sobre la Conquista y canónicó como a siete o ocho cuadras del lugar del hecho. ¿Eran dos personas las que estaban llevando? Sí, dos personas de sexo masculino. Es lo que se pudo tener la información. Se está recabando datos para lograr la identidad de estas personas. Se trasladó en esta comisaría, se verificó y tenía parte del cablerío, estaba cortado. Posteriormente se dictó en el sistema 911 ya una denuncia de hurto de motocicleta. Se constató que era la misma motocicleta que se había recuperado. ¿La denuncia de hurto cuándo se hizo? ¿Y luego de recuperar la motocicleta? O sea, el güey no se había percatado de que le habían robado la motocicleta. Y no. Cuando se percató, llamó al sistema 911 y al reportar a esta comisaría ya se tenía la moto en esta comisaría. El colmo de los colmos, señora, señor. En instantes vamos a compartir esto. Vean ustedes qué caradura, qué infeliz, qué sinvergüenza. Y quisiera decir otras tantas cosas por este joven a quien se lo puede identificar. Ojo, yo voy a la empanada, la local, la negocio, la empanada y pope. Ojo, voy a saltar la llara. Vean ustedes. Mano izquierda para la empanada con pancito. Mano derecha para el arma de fuego. Ahí en todo momento amenazando a la dueña. Y ahí le mete el último mordisco de la empanada. Sí, para tener mano libre y juntar la plata. Tienes que ser un infeliz realmente para actuar de esta forma. En instantes te contamos detalles de lo que pasó en Ciudad del Este. Porque ahora también ya tenemos más ofertas para contarles con nuestra querida Emi, que ya hacía un adelanto en la primera entrada. Se acerca el Día de la Madre. O tener que comprar unos cuantos regalos y nada. Sí, mayo es un mes que viene con varios regalos. Yo digo que en abril ya hay que juntar un poquitito. Y nuestra productora hace un plan el 7 de mayo. Vos tenés tu señora. Sí, mi mamá. Tu mamá. Tu hermana. Mi hermana, mi nena. Pues yo tengo muchas tías, pues. Muchas primas. Tupí únicamente de mi solución. Tupí es tu solución. Algo que sea 5 por 1 más. Algo así. Algo por 1 no te ayuda. Emi, estamos contigo. Tenemos la solución aquí en Tupí. Amale, Marcelo. Y anoten, anoten porque es el momento de las ofertas, de las promociones. Para que tengan ya en cuenta qué regalar. Porque mamá estará mirando ya este enlace. Así que atentis a lo que nos va a contar la querida Valeria. Porque hacemos un bloque de promociones. ¿Verdad, Valeria? Así mismo. Ya estamos en el enlace más esperado de mí. Como ya te decía, estamos terminando con toda la Semana Naranja. Porque ya estamos en los últimos días. Últimos días para aprovechar y para disfrutar de estos descuentos en toda nuestra línea electrónica. En celulares, en computadoras, impresoras, televisores. En todo lo que vos te podés imaginar de tecnología. Con descuento en esta Semana Naranja que va hasta el día de mañana en nuestro salón de ventas. Vamos a estar de 7.30 a 18 horas en horario continuado. Para que puedas pasar, para que puedas asesorarte. Para que puedas recibir la mejor atención y los mayores beneficios acá en el showroom de Tupi. Y queremos ir un poquito hacia la parte de celulares Samsung. Tenemos una súper oferta durante el programa que queremos mencionar para todos los televidentes. En especial para mamá y es el teléfono celular A22 de Samsung. Con una memoria increíble. Además, una pantalla súper cómoda para que puedas ver todas tus fotos, todas tus películas favoritas, tus noticias. Desde la comodidad de tu celular. Súper fluida en la pantalla para que no te preocupes en que tu celular se trabe con una memoria increíble. Y la cámara es un sueño. Así que para las mamis que están viendo el programa, pueden pedir ya esto como regalo, por ejemplo. Te digo el precio. Anteriormente, 12 cubotas de 233.000. Pero ahora puedes pedirlo en 12 cubotas de 210.000 guaraníes. Así que 12 cubotas de 210.000 guaraníes el celular Samsung A22. Un súper precio. Así que aprovecha. Puedes llamar ya mismo al 021-569-9000 y hacer tu reserva. O llegarte hasta nuestro salón de ventas en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Donde tenemos más de 30 asesores comerciales que te van a asesorar, que saben todas las características de los productos habidos y por haber. Así que te van a guiar de la mejor manera en todo lo que vos puedas. Necesito también todas las dudas que vos puedas tener. Quiero esta radio, por ejemplo. Anderson, a veces se acerca. No es radio, ¿verdad? Es un parlante. Pero este parlante que suena fuerte. A ver si es que uno de mis hijos ya me regala. Vamos a ir anotando, pero qué lindos realmente los regalos para mamá. Porque tenemos mamá, tenemos mamá las musicalizadoras de la casa, tenemos la mamá influencer, tenemos la mamá cocinera. La mamá tiktoker. Muchas mamás, así que hay que venir a elegir el regalo. Así mismo, y para todas las facetas de mamás, nosotros tenemos un sector especial. Así que tienes que llegarte, tienes que venir y asesorarte con nuestros asesores para poder elegir ese regalo ideal para tu mamá. Tenemos también de todo, tenemos parlante. Y para las mamás que son tiktokers, tenemos también los celulares con la mejor cámara, los mejores soportes. Para las mamás que son cocineras, tenemos las cocinas de la marca Jam, la marca que quiere la gente. Y todos los productos que están en temporada. Así que tenemos... La mamá futbolera también que le gusta ver fútbol de repente, que es fanática de Cerro Olimpia. Los televisores para ella, bien grandes ahí para ver la cocina. Así mismo, la barra de sonido para gritar el gol, por ejemplo. Y también tenemos para la mamá fit, para nosotros tanto que queremos ser fit, Emi. Acá tenemos un sector exclusivo para todo lo que sea mundo fit, con caminadoras, con muchísimos artículos. Y también tenemos un promotor que te puede asesorar para que armes tu gym en la comodidad de tu casa. Y te cuento que la semana que viene vamos a estar teniendo descuentos exclusivos en toda nuestra línea Jam. Una marca premium que tenemos acá en el showroom de Tupi, nuestra marca y la marca que quiere la gente. Así que ya les tiro la... Adelanto. Adelanto. De que el día lunes vamos a comenzar con todo, con lo que es la maratón de la marca Jam. Así que podés llegarte ya a nuestro salón Jam, a nuestro salón de ventas y adquirir el producto Jam que necesitas. Así que es un adelanto que les doy a todas las personas que también pueden pensar en un regalo Jam para la mamá, por ejemplo. Productos lindos que tenemos aquí, por ejemplo, para elegir. Estamos llegando a la zona experimental, el lugar donde nos encanta estar porque hay tantos colores, la tecnología en su máximo esplendor. Y hablamos de la Semana Naranja nuevamente, de que todos los productos electrónicos de tecnología están con descuentos, pero súper fabulosos. Así mismo, súper fabulosos los descuentos de todos, absolutamente todos los celulares. Y recordamos nuevamente que tenemos una oferta que es el A22 durante el programa. Así mismo es el que tiene el fabuloso descuento. Y vuelvo a recordar toda la de la audiencia que lo podés adquirir en 12 cuotas de 210 mil guaraníes. Así que no esperes más. 12 cuotas de 210 mil guaraníes por el A22 que tiene una cámara genial, la batería que te dura muchísimos días. Y también, obviamente, el almacenamiento que todos queremos para tener los documentos, las aplicaciones, todo lo que necesitamos en nuestro celular. Realmente, autorregalarnos de repente también con esta Semana Naranja sería genial. Así que hay que llegar hasta el showroom o también pueden hacer sus compras a través de la página. Así mismo, a través de www.tupi.com.py. Te comento que somos la única tienda online que te permite comprar también a cuotas. Así que podés comprar desde 1 hasta en 15 cuotas el producto que vos decidas. Vos completás los datos personales, también los datos de envío. Y nosotros nos encargamos de hacerte llegar el producto hasta la puerta de tu casa. Estés desde donde estés. Como ya decíamos en el enlace anterior, nosotros tenemos cobertura nacional de envíos. Así que llegamos a cualquier punto del territorio paraguayo con nuestros envíos. Así que si estás viendo desde Encarnación, si estás viendo desde Pedro Juan Caballero, no te preocupes porque nosotros podemos llegar hasta vos. Y tenemos también muchísimos beneficios en nuestra tienda web. Así que te invito a que nos visites en www.tupi.com.py. Tenemos también disponible nuestro call center. Nos podés llamar a realizar tu consulta y es el 021-569-9000. Me encanta las promociones que son vigentes, que la gente diga de repente voy ahora mismo. Ahora tienen que venir porque este es el producto de promoción, el primero que nos cuenta Valeria. Y que pueden aprovechar durante el programa, ¿verdad? Esta promoción especial de celulares. Así mismo, promo especial de celulares Samsung durante el programa. Así que llégate hasta nuestro salón de ventas a realizar ya mismo tu pedido a nuestro call center habilitado, que es el 021-569-9000. Así que anota ya porque tenemos también asesores comerciales que te pueden brindar esa atención por medio de ese canal de ventas. Me encanta, ¿hay un horario especial para hoy, para mañana? Hoy estamos hasta las 18 horas, el horario continuado y el día de mañana, sábado, inicio del fin de semana, tenés que venir a disfrutarlo en el showroom más variado del país. Así que te esperamos de 7.30 a 18 horas. Vamos a tener mañana, como cada fin de semana, muchísimas actividades para toda la familia acá en nuestro salón de ventas. Vamos a tener muchas cosas novedosas para que las familias vengan a divertirse y a comprar eso que están necesitando con el descuento que se merecen por ser clientes de Tupi. Hoy también hay un evento especial de los gamers. Así mismo, así que a todos los gamers que nos están mirando, les invitamos a que puedan venir hoy a renovar todos sus artículos, ese teclado gamer, ese auricular, esa silla gamer, la mesa también tenemos disponible en nuestro salón muebles. Así que tenemos un rincón muy especial diseñado para un gamer. Así que les invitamos hoy a partir de las 15 horas que puedan venir, que puedan venir a disfrutar de esta experiencia que vamos a vivir hoy y mañana también, mañana en el día sábado en el showroom de Tupi. El día del trabajador llega, por ejemplo, y Tupi tiene alguna promoción especial. Hay que ya preparar, qué sé yo, el televisor ahí para el asadito con los amigos, para ver, por ejemplo, un partidito y compartir el día de los trabajadores, ¿verdad? Así mismo, el equipo de sonido, por ejemplo, así mismo, así, y la parrilla que también tenemos disponible. Así que vos tenés que venir para el día de la madre, para el día del trabajador a equiparte acá en el showroom de Tupi. Tenemos todo lo que necesitas para tu fiesta, para tu cocina, para tu sala, así que llégate, vení, nosotros te vamos a asesorar. Somos todos muy buena onda acá en el showroom de Tupi. Imagínate, acá estar con Tupi es lo máximo, él es siempre muy, muy divertido, muy acogedor, nos recibe con las, con bocaditos y todo, incluso. Y Anderson por eso dice, ay, yo quiero estar al lado de Tupi, le encanta. Claro que sí, da gusto venir al showroom de Tupi, así que te invito a que vos también seas parte de esta gran familia y a que puedas disfrutar de todos los descuentos, de todos los beneficios. Y la facilidad es porque tu cuota la vas a pagar recién a las 30 días. Si ya sos cliente de Tupi, pagás tu cuota recién a las 30 días, así que aprovecha y disfruta de esta Semana Naranja que ya está en sus últimos días. Hoy es el antepenúltimo mañana, termina la Semana Naranja, así que apurate, no esperes más y venir a renovar su celular, ese parlante como vos te mereces. Todo lo que es la parte electrónica, todo lo que sea celular y también computadoras, todo. Computadoras, impresoras, también los mouse, las tablets, todo, todo tenemos acá en el showroom de Tupi, los relojes, el Apple Watch. Tenemos también un sector exclusivo de iPhone, en donde tenemos iPhone disponible en todas las capacidades, en todos los colores. El iPhone 13 Pro también está disponible, así que te invitamos a que puedas venir también a vivir esta experiencia en nuestro rincón de iPhone. Muchísimas gracias, querida Valeria. Bueno, hacemos este enlace contándoles, ¿verdad?, las promociones especiales en cuanto a celulares. Ya escucharon, aprovechar este momento para poder llamar, reservar ya ese celular, si querés, para mamá, para la abuela, porque la abuela quiere tener ahora celular también para instalar TikTok, Instagram y poder disfrutar de todo lo que es redes sociales, la tecnología propia. Bien, bien, Emi, gracias. Gracias por este contacto. Es tiempo nosotros de hacer una pausita, ¿verdad? Exactamente, con esta imagen hacemos que sigan a la vera del camino. Hay una reunión ahí en la zona de Limpio. Nata Cáceres está trabajando en vivo. Nata, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Amalia. El saludo también para Marcelo y todos los televidentes. Y bueno, estamos muy pendientes a lo que va a ser el desarrollo justamente de esta reunión con los representantes del gremio de camioneros, pero así también se van sumando otros gremios. Estamos con Nery Pereira, quien es uno de los voceros. Bueno, Nery, comentanos un poquito quién más está acoplando a lo que va a ser esta asamblea y los puntos que van a tratar también en esta reunión. Bueno, estamos esperando ya los últimos compañeros que están informando que están llegando. Son los compañeros de Huaycap y Cacupé, ¿verdad? A lo mejor por la inclemencia del tiempo se retrasó un poco por la lluvia grande que vino. Bueno, también están adheridos nosotros. Invitamos, ¿verdad?, a dirigentes campesinos que también ya llegaron y también indígenas, ¿verdad?, también ya llegaron. Vamos a tratar dos puntos principales, ¿verdad? Primero es la compra de gasoil para que Petropar pueda comprar libremente sin intermediarios. Estamos pidiendo de que se anule ese decreto, que se derogue ese decreto que le faculta a empresas intermediadoras comprar y venderle a Petropar, ¿verdad? Creemos que el porcentaje es elevado de lo que gana un intermediario y Petropar tiene todas las condiciones para poder comprar y trasladar el gasoil. De esa manera entendemos que el gasoil va a tener un costo final más barato para la ciudadanía, para los trabajadores, para los obreros y para todo el país, ¿verdad? Bueno, ¿y el segundo punto también es sobre la ley? Sí, el segundo punto es sobre la ley Riera. Nosotros queremos que se trate la ley y que se archive. Eso es un pedido que estamos teniendo y justamente por eso se acoplan a esta reunión los campesinos e indígenas también. Excelente. Vamos a estar muy atentos entonces al desarrollo de todo esto. Por supuesto, no hay ningún problema. Vamos a adelantar algunas cositas ahora así como lo estamos haciendo, pero posterior a la reunión vamos a tomar una medida y vamos a tener la información que va a definir, ¿verdad? La postura que vamos a tomar a partir de esta reunión. Excelente. Muchas gracias. Cuando guste. Bueno, Marcelo Amalia, ahí tenemos por lo menos ya un adelanto de los temas que van a tratar justamente en esta reunión. Estamos aquí en la ciudad de Limpio, donde falta que lleguen todavía algunos representantes de otros gremios de camioneros, pero decía, se sumaron también los campesinos y líderes de comunidades indígenas. Así que todo esto se va a desarrollar cerca del mediodía y posteriormente van a dar ya a conocer a la opinión pública qué determinación van a tomar. De hecho que vamos a estar más que atentos, Nata, a la resolución de esta reunión. Muy amable hasta cualquier momento. Hasta luego. Y nosotros vamos a continuar porque ayer ya te contábamos la primera parte de la historia de Francisquito, un chiquito de tan solo ocho años ahí de la zona de Canindeyu, que clama por una asistencia médica de calidad. Él tiene un tumor en la pierna que le impide caminar, que a consecuencia de esto tiene dolores tremendos realmente. Ellos tuvieron que abandonar su tratamiento en el hospital de clínicas por falta de recursos para que él pueda llegar hasta la capital. Ahora está en poder de su madrina, que es la que se está haciendo cargo de él. Es una familia de escasos recursos y necesita tocar el corazón de cada uno de nosotros. A 286 kilómetros de Asunción se encuentra la localidad de Loma Clavel, en la ciudad de Villa Agatimí, departamento de Canindeyu. Dentro de una casa de madera con techo de chapas, Francisco Javier Martínez pasa sus días acostado en esta cama con el intenso dolor como único compañero. Es difícil creer que un niño de apenas ocho años resista semejante situación. Un tumor maligno afecta su muslo derecho hace años y sigue creciendo día a día en tamaño. Francisco en condiciones normales debería estar jugando, estudiando, disfrutando de su infancia como cualquier criatura de su edad. Pero sin embargo, tiene que lidiar con esta terrible enfermedad que le causa un dolor indescriptible. – ¿Por qué hay un niño ahí? Hace meses, Justina Pavón y Bernardino Martínez, sus padres, trajeron a Francisco hasta el Hospital de Clínicas en San Lorenzo, con la esperanza de encontrar una solución, pero terminaron abandonando el tratamiento por falta de dinero, pues ellos solo sobreviven de la venta de asaditos en su loma clavel natal. Hace meses, Justina Pavón y Bernardino Martínez, sus padres, trajeron a Francisco hasta el Hospital de Clínicas, los familiares de Francisco hoy recurren a nuestro medio y a la ciudadanía para poder darle una mejor calidad de vida a uno de los cuatro hijos del matrimonio. La doctora llevo a la gente, me la he dedicado a la ayuda, a mi hija me llevo a la doctora. ¿Vos tiempos me han cojado en la iglesia? Ocho meses. Ocho meses. Un año está más. Un año está más allá. Oca cuáles y... Oca cuáles y... Oca cuáles. Rosana Barreto, la madrina de Francisco, afirmó que junto a sus padres pidió ayuda a las autoridades locales, pero que éstas la ignoraron. Oca licICKZAS Oca cuáles y... Oca cuáles y... Oca cuáles y... Oca qué, ocho sesión, cuáles y cuáles... Oca cuáles eclim佣... Oca cuáles son las plásticas. Oca cuáles y cuáles son las quimioterapias. Oca cuáles son las quimioterapia. Oca cuáles, res� Kauf Age I seernan. El caso del pequeño Francisco es la muestra más dolorosa y triste de un sistema de salud ausente en el Paraguay profundo. La descentralización debe llegar lo más rápido posible. Hoy, este pequeño espera con tu ayuda cambiar dolor por esperanza. Bueno, en base a la emisión de este material desde ayer que venimos contando, como les decíamos, la historia de Francisco, ya hay respuesta por parte de las autoridades de ese departamento. Exactamente, Elías Cabral, nuestro corresponsal, quien llegó hasta la casa de Francisco en Loma Clavel, nos comunica que el director regional del Ministerio de Salud ya le visitó al pequeño Francisco, lo van a movilizar en ambulancia y lo van a poder llevar hasta el Incán, incluso. El intendente es una de las personas que se comprometió también a hacer esto. Es Ricardo Jiménez el que se comprometió a hacer esto, pero hasta ahora el momento no hizo absolutamente nada. Es lo que llama la atención, porque ayer ya los padres y la madrina del pequeño Francisco decían que ellos fueron a golpear la puerta de la intendencia, pero que no fueron recibidos siquiera por el actual intendente. Así es que esperemos de que esto pase. La consulta siempre es la misma. La reacción es siempre posterior a la emisión en un medio de comunicación. Las cosas no deben funcionar así. No hace falta de que nosotros tengamos que mostrar esto para que Francisco tenga una ayuda. Pero lastimosamente la inoperancia de las autoridades, Amalia, hace que las familias recurran a los medios para que nosotros seamos un articulador de una acción que debe ser natural y un compromiso de las autoridades. Marcelo, esta situación la venimos arrastrando. Con la pandemia se mostró una realidad tremenda en distintos departamentos y Canindeyu no quedó lejana a esto. Nos decían no tenemos oxígeno, no tenemos un lugar de terapia intensiva. Nos faltan especialistas en un montón de áreas. Y de hecho que nuestra productora Andrea ya nos decía oncólogos no hay en el departamento de Canindeyu. Y lastimosamente el cáncer es una enfermedad que no discrimina. Le puede tocar a cualquiera el día de mañana. Y lastimosamente Francisco es una víctima más de esta enfermedad. Ojalá que no quede en un simple discurso de yayapota, yayapota, de ese rápido para solucionar. ¿Por qué? Porque a esto se les va a dar un seguimiento como siempre lo hacemos cuando nos comprometemos con un caso. Tenemos dos banderas, Amalia, que levantamos como medio. El caso de Juana Mercado y el caso de Francisquito. Aquejados ambos por un tipo de cáncer que les está robando la vida, que les está generando un dolor tremendo y las autoridades están ninguneando cada uno de estos casos. Lo de Francisco realmente es terrible. ¿Dónde está la Secretaría de la Niñez? ¿Cuánto se gasta en promoción? En publicidad. En publicidad, cuando debería gastarse en combustible, en recursos humanos quizás. Y el interés haga de que estos organismos trabajen de manera natural, lleguen casa por casa, golpeen y vayan a preguntar cómo están los chicos. Podemos ver. Y que papá y mamá tengan también la posibilidad de hacer una denuncia o pedido de ayuda. Ayer, por ejemplo, decía la madrina, Apeco apenas centro de salud, oro y cóndica, tumo, ayo y boiño, atendé ese y coi. Es decir, de vuelta a Asunción y la descentralización que urge. Y ojo con eso que estás mencionando, porque es destacable también lo de la madrina, creo que se llama Rosana, la señora, que se hizo cargo de esta criatura teniendo en cuenta que los padres ya no podían con todos los hijos sumados al problema de salud que tiene Francisco. Exactamente, sus papás viven de la venta de asadito y les cuento algo. Dicen que Francisquito es muy apegado a este señor, quien es su papá. Y el padre apenas puede salir a trabajar porque Francisco llora y pide por su papá. Sí. Porque ven la única posibilidad de sanar el dolor. Y me decía vos, Amalia, que tenés mucho conocimiento en temas de salud, de que el Ketorolac no le va a hacer absolutamente nada porque ese es el único analgésico que toma este chiquito. Y esa es una droga como anteriormente nuestros papás nos daban a nosotros como un geniolito. Para el dolor que tiene ahora Francisco, en definitiva, esto requiere de un tratamiento integral. ¿Y por qué digo integral? Porque posiblemente lo van a tener que ver también nutricionistas, un traumatólogo, una dermatóloga. Hay que ver cómo queda esa pierna teniendo en cuenta que tiene también ciertas heridas ya. Nos atendió el teléfono. El director regional del Ministerio de Salud, el doctor Cristian Acuña, está en línea. Doctor, bienvenido. Hace 9 de las 9. Amalia y Marcelo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia. Doctor, ¿qué es lo que se va a hacer con Francisco? Y Francisco, justamente yo ahora hace como media hora llegué a Villa Ivatimí. Estoy viniendo de, me estaba dirigiendo de Salto de Lueira. Y ya le alzamos una ambulancia, ya está camino al Instituto Nacional del Cáncer. ¿Hace cuánto tiempo que lo alzaron a esa ambulancia, doctor? Y hace aproximadamente 30 minutos. Doctor, ¿ustedes ya le tenían identificado a Francisco previamente a la emisión del material? ¿Qué tal ayer o no? No, realmente yo no le tenía identificado. Yo me interioricé del caso. Estuve hablando con algunos colegas del hospital de clínica. Este es un paciente que ya estaba por el hospital de clínica hace un año. Estaba con tratamiento de quimioterapia. Abandonaron su tratamiento. Tenía una indicación de amputación de su miembro del lado derecho. Y los padres creo que salieron de ahí, no aceptaron y vinieron. Y justamente la madrina se comunicó conmigo y ahí me interioricé también del caso. Y justamente hoy ya amanecimos acá por la zona para poder ayudarle a estas familias, que son familias de escasos recursos. Entonces hicimos hasta lo imposible para que la criatura pueda llegar bien allá. Director, importante lo que decís. ¿Esa pierna derecha ya no se puede salvar? Y probablemente no. O sea que en ese momento ya fue una indicación hace un año. Yo creo que ahora lo más probable hay que ver qué dicen los colegas, ¿verdad? Porque la tumoración es muy grande, ¿verdad? Está con escaras. Yo justamente la evalué ahora y lastimosamente llegó a esta situación, ¿verdad? Pero también son familiares de escasos recursos, muy escasos recursos. Y vine a conocer la casa y realmente es una pena. Doctor, apelo a tu sinceridad y teniendo en cuenta sobre todo que es una criatura de la cual estamos hablando. Decía la madrina que en Aincan Indeyu lo máximo que tienen es un centro de salud. ¿Es tanto así? Sí, o sea que en la zona donde ellos viven, sí. Es más, hay una unidad de salud familiar nomás, ¿verdad? Que es en Villa Ibatilí. Y lo más cercano acá está el hospital digital de Curuatu, ¿verdad? Pero para estos casos nosotros no tenemos poder resolutivo en esta zona. ¿Y tenemos oncólogos ahí en Canindeyu? No, no, no. ¿Oscólogos no? Un cirujano en colono. Director, qué terrible. Porque hablábamos con Amalia, la descentralización. Y en este caso tiene que ser pediátrico también, ¿verdad? Entiendo. Director, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo le llevó a este tumor a llegar a este tamaño? Yo creo que aproximadamente seis meses, ¿verdad? O sea que estaba la situación inicial, no te puedo precisar, ¿verdad? Pero ahora está extremadamente grande, ¿verdad? Ya tiene un diagnóstico, ¿verdad? Es un osteosarcoma convencional de tipo condroblástico, ¿verdad? Que es un tumor maligno. Vos sabés que, doctor, te pregunto esto, porque decía ayer la madrina, tenían ya ocho sesiones de quimioterapia en el hospital de clínicas, sí. Hicieron solamente la mitad. Sí. Y hace ocho meses que él dejó de ir al hospital. Es decir, en esos ocho meses, a ese volumen, a ese tamaño, llegó ese tumor que hoy puede hacer que Francisco ya no tenga la pierna derecha. Sí, o sea que en ese momento, cuando acudieron hace ocho meses, como tú me estás diciendo, en el hospital ya tenía indicación de amputación. O sea, ahora no sé qué medida van a tomar, ¿verdad? Yo creo que probablemente sea más paliativo nomás ya. Doctor, si bien esto va a servir de experiencia, no solamente para la familia, también entiendo yo que debería servir de experiencia para lo que tiene que ver con un sistema de salud que está en coma, que durante la pandemia se evidenció eso muchísimo más. ¿Qué van a hacer a partir de ahora también ustedes como departamento para pedir, para exigir al Ministerio de Salud? ¿Es injusto que un niño esté en esta situación, se tenga que trasladar tantos y tantos kilómetros, habiendo plata, como para poder tener toda una infraestructura en un departamento tan grande como el de Canindeyu? Sí, realmente es un departamento rico el departamento de Canindeyu, pero hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? No es hacer estructura y tener un hospital grande nomás en Canindeyu, ¿verdad? Claro. Pasa por los profesionales, ¿verdad? Nosotros tenemos pocos especialistas. Yo soy médico anestesiólogo, soy nacido en Canindeyu, ¿verdad? Por eso estoy acá, ¿verdad? Generalmente la gente de la capital, los colegas, van a preferir más estar siempre cerca de la familia. Nuestro déficit fundamental son las especialidades básicas mismas, que hay déficit acá en Curuatí, que es pediatría, lo que estamos hablando, cirujanos, oncólogos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos cardiólogos acá, y esos son, como se dice, oro QI para nuestro departamento. Ahora, el año pasado, siendo director del Hospital Regional de Salto, logré a un colega para que venga, que es un urólogo, ¿verdad? Que tenemos por primera vez en el departamento de Canindeyu un urólogo, ¿verdad? Yo creo que de a poquito vamos a ir creciendo, ¿verdad? El sistema de salud quizás, yo creo que en esta pandemia crecimos muchísimo. Nosotros, como departamento, se logró muchas cosas y estamos de a poco, ¿verdad? Comentarte también que en el Hospital Digital de Curuatí, hace unos meses nomás digitalizamos la parte de imágenes, ¿verdad? Cosas que se podía hacer ya anteriormente, ¿verdad? Pero estamos progresando de acá, ¿verdad? No podemos hacer milagros en tres a cuatro meses y esto no se dice en 20 años, ¿verdad? No creo que sea problema de este gobierno nomás, sino que hay gobiernos anteriores, ¿verdad? Yo por lo menos como director regional estoy contento, porque mucha gente entraron al Ministerio de Salud por medio del Consejo de Salud, que nunca ocurrió en ningún gobierno. Es muy difícil realmente, director. Este es un mal de años y requiere de una solución lo más rápido posible. Estamos ya sobre tiempo, pero no me quiero ir sin decirte algo. Por favor, articula una ayuda también, si podés, ahí económica con el intendente, algún referente de la ciudad, para que esta gente pueda tener un soporte. Dicen que abandonaron el tratamiento porque no tenía más cómo sobrevivir en San Lorenzo. Te cargo con esa mochila y disculpame que lo haga al aire, pero creo que en tu persona encontraron una esperanza. Gracias, director, muy amable. Dale, muchísimas gracias a ustedes y estamos a las ordenes acá por el departamento de Canindege. Un abrazo. Hasta luego. Comunicate con nosotros al 0985625000 y también tenemos más consejitos para vos. Y en este ratón es para los chicos, le ponen música a esta mañana de viernes. Vicio, me dice Marcelo, que se llama esta música. Nosotros no tenemos vicios buenos a veces. Exactamente, y el mejor es que tienen el vicio de nuestros televidentes. Sí, a ver. Que nos ven siempre. Estamos con una semana de festejo todavía, ¿verdad? Claro, nosotros los cinco años vamos a festejar hasta fin de mes. Pero me parece muy bien. Claro, porque todo abril es nuestro cumpleaños, así como el cumpleaños de cada uno. Exactamente. Yo por ejemplo, marzo, vos noviembre. Que sigan la farra, ¿verdad, Amalia? Y en ese sentido, quiero mostrarles a ustedes y agradecerles públicamente a mi nena, Cielito María Mujerlo Ferreira. Mira tampoco. Que nos hizo este dibujo. Me hizo tan linda, ¿verdad? Ella tiene siete añitos, sí. Mira. Acá está papá Marcelo, su termo de agua, la mesa. Papá, te dice las pelotitas también. Y un micrófono que dice C9N. Me encanta. Y ahí está Amalia. Me encanta. Amalia. Ah, la torta. La torta ya estaba ahí al costado. Y ahí pues estaba la torta, allá del lado izquierdo, Marcelo. Sí, y muy feliz aniversario C9N. Gracias por enviarnos esto. Gracias, Cielito. Y a tía Amalia ayer levantó en la historia y era algo que tenía que mostrar. Generó muchas reacciones, así que gracias. Gracias, Cielito. Bueno, y ahora vamos a recibir nuevamente a nuestra compañera Emi Báez porque todavía tenemos mucho para sorprender desde Tupi. Exactamente. Compras y más compras. Emi, de vuelta contigo. Qué gusto. Gracias, Marcelo. Amalia. Estamos en un horario que siempre nos encanta porque nos encontramos con los chicos de Tupi. Y aquí la parte digital que trabaja intensamente para recepcionar todos los pedidos de los clientes. Hablamos de ofertas, promociones especiales de esta Semana Naranja. Y aquí estoy con Tupi y con la querida Kari que nos va a comentar acerca de qué hacen aquí los chicos, cómo podemos hacer esas compras, aprovechar estos descuentos que solamente son hasta mañana con la Semana Naranja. Hola, Kari, ¿cómo estás? Buenos días, Emi, a toda la audiencia, a todo el equipo también en piso de CNO-N. Y como ya está adelantando, nos encontramos aquí en el tercer piso del edificio de Tupi, en donde queremos compartir con todos un poquito lo que es el plantel que atiende todas tus consultas, todo lo que vos nos escribís, todos tus mensajes en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp de Tupi, en nuestra página web, en el chat de la web. Todo eso se recibe y se atiende a través de este equipo, el equipo del plantel digital que conforma todo lo que son las ventas digitales de Tupi y que, por supuesto, también están preparadísimos para poder ofrecerte las mejores propuestas y los mejores beneficios de esta Semana Naranja porque esta comunicación, Emi, estamos haciendo en honor a este evento que es la Semana Naranja de Tupi, una semana con las mejores ofertas en la línea de tecnología. Me encanta porque los chicos están recepcionando los pedidos, se nota que la gente está acudiendo, ¿verdad?, a aprovechar estas promociones y sería tan genial también que la gente del interior lo hagan y pueden hacerlo porque muchos se preocupan, no, estoy lejos, no puedo aprovechar la promoción de Tupi, pero sí lo pueden hacer. Claro que sí, todas las promociones están disponibles para todo el país, como decías, Emi, para todo el Paraguay porque lo bueno que tiene el Internet, las redes sociales, la página web es que también nos permite estar cerca uno del otro para que la gente del interior también pueda estar cerca de Tupi a través de nuestra página web y así aprovechar todos los beneficios y, por supuesto, también nosotros cerca de todos ellos para que a través de la página web podamos recepcionar sus pedidos, sus datos de contacto, la dirección para la entrega y nosotros nos encargamos de que todos los productos de Tupi puedan llegar a todos los rincones del Paraguay, Emi. Me encanta, aquí estamos viéndome, chicos, cómo están trabajando Tupi, mostrándonos también acerca del trabajo que realizan porque aquí ellos se encargan de atender a los clientes, de solicitar de repente aquel pedido especial que la gente quiere hacer con estas promociones, aprovechando, ¿verdad?, la Semana Naranja, que es todo tecnología. Hablamos de la tecnología que está a nuestras manos con Tupi. Así mismo, Emi, la Semana Naranja tiene ofertas en todo lo que es tecnología, celulares, tablets, parlantes, auriculares, notebooks, televisores, podés entrar a nuestra página web, ahí tenemos un botoncito de la Semana Naranja que si le das clic vas a enterarte de todas las ofertas, podés ver el precio antes, el precio de ahora, el precio del contado, el precio en cuotas también y además, Emi, quiero compartir con todos los que están mirando ahora mismo C9N las ofertas especiales que tenemos en nuestra página web comprando online solamente hoy. Solamente hoy. Aprovechar estos descuentos que, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, esta infaltable y fundamental para tener en casa cinta caminadora y además una abdominalera de la marca Athletic. Son dos productos que hoy comprando en www.tupi.com.pegría podés tenerlo en tan solo 2.645.000 granías cuando su precio normal es de 3.984.000. Así es que por tan solo 2.645.000 te llevas los dos productos. Esta cinta para caminar tiene un panel digital, tiene capacidad para hasta 120 kilogramos, tiene toda la configuración para poder medir las calorías, la velocidad, los kilómetros recorridos. Puedes correr hasta 12 kilómetros por hora. Realmente es un equipo completo y te hablamos más de este producto en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y la otra oferta que tenemos hoy durante todo el día comprando en www.tupi.com.pegría es un combo de este producto tan solicitado porque realmente es súper práctico. Los termos de la marca Bua. Tenemos aquí uno para mostrarles. Sí, es el termo Bua que podés elegir en los diferentes colores disponibles. Este color fucsia hermoso, también en color azul, en color negro. Y te llevas con un auricular inalámbrico este combo en tan solo 364.000 guaraníes al contado o en seis cuotas de 64.000. Y lo mejor es que este termo contigo tiene el grabado a láser de regalo. Puedes comprar hoy en nuestra página web, pasar a retirar mañana a la zona pick-up y nosotros te hacemos el grabado con lo que vos prefieras. Me encanta. Qué lindos productos. Aprovechar porque comimos mucho en Semana Santa, los equipos de gimnasia que están con promociones y también, por ejemplo, el termito que nos viene muy bien para ir al trabajo. Así como la compañera aquí está bien equipada en cuanto. Y hay otras promociones más que hay que aprovechar y disfrutarlas, por supuesto, ingresando siempre a la página web. Ahí podemos ver de todo. Ahí podés ver de todo. Todo lo que te mostramos en nuestro salón de ventas. Puedes verlo también desde nuestra tienda online sin necesidad de moverte de un lugar a otro. Vos podés comparar las diferentes opciones, diferentes marcas, diferentes formas de pago. Ahora nosotros te recomendamos un plan de pago en específico. Por ejemplo, el combo de este termo Buda con el auricular inalámbrico que también es súper práctico. Necesitas el auricular para poder usar también la cinta caminadora porque sí, es muy importante disfrutar de una buena música. En el momento de entrenar también desde casa, la comodidad de tener una cinta caminadora en la casa y poder también mantenerte en forma cerca de la familia es algo buenísimo. Entonces, por eso tenemos esta propuesta que solamente está disponible hoy en www.tupi.com.py hasta las 23 y 59 horas. Así es que no pierdas tiempo y aprovecha también esta oferta exclusiva que tenemos para todos los clientes online. Mañana, ¿hasta qué horario están aquí? La gente también que está en casa de repente dice, ¿puedo comprar a través de la página web? ¿Hasta qué horario? Puedes comprar en la página web sin límite de horario, Emi. Puedes comprar ahí las 24 horas del día en el momento que vos prefieras. Si ahora nos estás viendo pero todavía no podés ingresar a la web, recordá que hasta las 23 y 59 horas tenés tiempo de aprovechar estas ofertas porque está disponible las 24 horas del día. Y para los que prefieren visitarnos aquí en nuestro showroom de Tupi en Avenida Ollani Esquina Músicos del Chaco, también le comentamos nuestro horario. Es hasta las 18 horas desde las 7.30 de la mañana. Así es que mañana sábado 23 también ya es el último día para aprovechar la Semana Naranja. Y esperamos que todos puedan aprovechar que justamente estamos haciendo esta comunicación tan valiosa para que todo el país y todo el Paraguay se pueda enterar de estos beneficios que tenemos desde Tupi para toda la gente. ¡Qué lindo! Este recorrido me encantó, Cari. Hay que recordarles nuevamente a todos los queridos televidentes de que la promoción va hasta mañana. Es una promoción especial de la Semana Naranja, pero se vienen muchas más porque estamos ya a punto de recibir al mes de mayo donde hay tantas cosas hermosas. Día del trabajador, Día de la madre. Así que Tupi siempre presente para esos eventos. Claro que sí, Emi. Realmente nosotros nos preparamos intensamente para cada momento para que toda la gente pueda encontrar eso que necesita y con los mayores beneficios en Tupi en ese momento exacto. Pero ahora es la Semana Naranja en donde tenemos las mejores ofertas en una infinita variedad de la línea de tecnología. Y por supuesto también es muy importante comentarle los beneficios que tenemos comprando online que están disponibles todos los días. Todos los días tenemos una oferta diferente, pero es vigente solamente por 24 horas. Hablamos de la oferta de hoy que sí te interesa. Lo único que tenés que hacer es ingresar a www.tupi.com.py. Ahí podés elegir esta oferta, hacer tus compras, comprar en la web de Tupi. Es muy, muy fácil, Emi. Realmente súper práctico, está al alcance de todos. Es muy intuitiva, es muy amigable. Ahí nos dejas tus datos de contacto, la dirección. Y nosotros nos encargamos de que vos también recibas estas ofertas de Tupi hasta la puerta de tu casa. Me encanta. Gracias, gracias querida Cari, como siempre. Gracias a Tupi también por acompañarnos en este recorrido fabuloso que hicimos. Enterarnos de todas las promociones fabulosas que siempre nos ofrece Tupi. Están atentos porque la promoción de la Semana Naranja, las ofertas, todo completo, es solamente hasta mañana. Aprovechar este momento. Gracias, Emi. Muy amable a toda la gente de Tupi que nos recibe siempre de la mejor forma y con ofertas que son realmente imperdibles. Así que está todo para la Semana Naranja. Nosotros vamos a estar en cualquier momento. Madera, encontraron al pequeño Francisco en estas condiciones. Terrible la imagen, muy fuerte, por eso la distorsionamos. Pero de igual forma se puede observar el tremendo tamaño del tumor maligno que afecta la pierna derecha de este chiquito de 8 años. Que en condiciones normales debería estar corriendo, jugando a la pelota, ayudando a papá mamá, yendo a la escuela, a estudiar. Sin embargo, pasa todas las horas del día acostado en esa cama, sobre ese colchón, pasando realmente una situación extrema con muchísimo dolor. Francisco vino hasta el Hospital de Clínicas de Asunción. Tenía ya ocho sesiones de quimioterapia programadas. Por falta de dinero, sus papás, quienes viven solamente de la venta de asaditos en Canindeyu, tuvieron que dejar el tratamiento. Venir de Canindeyu, doscientos y tantos kilómetros hasta Asunción, cuesta plata. Francisco tenía que venir en colectivo. Su mamá tenía que alzarle sobre la pierna para traerle a este chiquito. Imaginan ustedes también el sacrificio de esa madre, haciendo hasta lo imposible para salvarlo a él, pero lastimosamente no se puede. El diagnóstico es una amputación de la pierna derecha de este chiquito, que ahora se encuentra camino al Incán después de nuestra publicación. En instantes vamos a ampliar detalles del caso de Francisco. El diagnóstico es una amputación de la pierna derecha de este chiquito. Bien, tiempo de consejos aquí en C9 a las 9 y vamos a hablar de mucha plata. Seguro que querés, evidentemente.